Música 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 Vamos con esto. A la izquierda delante un poquito, un poquito de izquierda delante. Un poquito de izquierda delante. Alza ahí. Cuarto, ¿eh? ...de los martillos y de los costaleros de Sevilla viva, ¿eh? El tío que fundó aquí la cuadrilla de hermanos costaleros y hizo que Sevilla siguiera para adelante. No solo las aguas, sino toda Sevilla. ¿Eh? Disfrútenlo. Porque Sevilla también lo va a disfrutar viéndolo mandar ahí. Nuestro libro. Blanco. ¡Blanco! ¡Blanco! Vamos a ver. Escuchemos un momento más. No ponerse, ¿eh? No ponerse que esto es muy pesado. Vamos a ver. Quiero hacer públicamente un agradecimiento a esta Junta de Gobierno con su hermano mayor delante. Que se han portado conmigo maravillosamente. Que han sido demasiado generosos con mi persona. Desde aquí, se lo agradezco de todo corazón que se han acordado de mí cuando mi papá nacía. Me han dado la vida cuando han ido a verme. Así que, se lo agradezco de todo corazón. Y quiero desearle a ustedes una buena estación de manistencia. Y además os digo una cosa. Quererse mucho allá abajo. Quererse mucho allá abajo. Que eso es lo más grande del mundo. De nada. Que lássima que me fuera tan joven de aquí. Pero bueno. Aquí estamos ya con el Lo Cavillado. Así que, vamos a ponernos allá. ¿Cómo se llama? Blanco. Tiene un costado muy grande. ¡Flanco! ¡Vámonos, mi alma! Vamos a ver baterías que tienes que usarlo, mi alma. ¡Ten por igual! Los chancos en el suelo. ¡Así es la moneda! ¡Ajete! Adiós, mi alma. ¡Hasta la moneda! ¡Vamos a levantar el paso! ¡Vamos a levantar el paso! ¡Franco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sp Chachito! ¡Vente, veinte, veinte! ¡Todo la tiératchito, mira mi alma! ¡Eso es! ¡Guapa, suelte'o mi alma, suelte'o tu persona mi alma. ¡Eso es! ¡Gracias a la vibra, la tiératchito! ¡Visión! ¡F Dent son sus pensaciones! ¡Gracias! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Ya no se cuento menos, ya no se cuento menos, déjate el oído aca, eso es, eso es, se va a abrirle un poquito más al lado, eso es, eso es, eso es, eso es. Corrente, que barbaridad de aquí, Lewis, hay yo, neo, rey yo. Esto pone diferente, como el agente del Paté con negro. No para darse un Jalai. Eso es mi alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!